En ceremonia solemne y coincidiendo con el aniversario 192 de la Fundación de Nueva Gerona, la capital pinera, los 83 delegados de base que fueron elegidos o ratificados en el más reciente proceso eleccionario realizado en Cuba, quedó constituida en la Isla de la Juventud la Asamblea Municipal del Poder Popular. Tras la firma del juramento y la presentación de la candidatura, los delegados eligieron mediante el voto directo y secreto al nuevo presidente de la Asamblea, cargo que recayó en el profesor Ernesto Licea Mojena, quien hasta ahora se desempeñaba como rector de la Universidad Pinera. Tenemos un reto de que este periodo de mandato de la Asamblea sea cuantitativamente y cualitativamente superior al periodo anterior y eso solo lo podemos lograr con el concurso, el trabajo, entre el compromiso de todos los delegados de la Asamblea. Por su parte, la también profesora y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el Municipio Especial, Yuladis García Segura, fue elegida como vicepresidenta. Tras este proceso, el órgano de gobierno local de la isla cuenta ahora con 35 mujeres y 48 hombres y su promedio de edad es de 52 años. En las conclusiones de la ceremonia constitutiva, la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en el municipio, Zunilda García Garcés, dijo que el mayor reto para la nueva dirección será el desarrollo del municipio y recordó que fue la isla de la juventud el lugar donde Raúl lanzó la consigna de Si se puede. A esta nueva Asamblea Municipal y sus delegados les corresponderá la misión de consolidar las acciones de control en los consejos populares, circuncripciones y organismos. Ese control diario les permitirá estar en condiciones de comprobar la marcha de inversiones, la calidad de los servicios que se prestan a la población, el funcionamiento de las instituciones que generan servicios o producciones que repercuten directamente en el pueblo, en sus problemas, estados de ánimos, entusiasmos o motivaciones. La Asamblea Municipal del Poder Popular es el máximo órgano de gobierno local, cumple funciones estatales y se apoya en las comisiones permanentes de trabajo, los consejos populares y el Consejo de la Administración Municipal. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.